Buenos días, me llamo Junior Longa y estoy acompañado de Adams. Somos alumnos de la clase de terminal de bachillerato en Ciencias y Tecnologías de la Administración y Gestión en el Instituto Privado Católico Anne-Marie Yahweh. Ahora, vamos a presentar el eje 2, Espacio Privado y Espacio Público. Y mencionar un documento que nos permitirá contestar a la problemática siguiente. ¿Cómo impactan las transformaciones urbanas en las relaciones entre las personas? Ante todo, vamos a definir el eje 2, Espacio Privado y Espacio Público. Para comenzar, vamos a definir en qué los espacios públicos y privados afectan a la sociedad. Los espacios públicos y privados desempeñan un papel fundamental en la transformación de la sociedad. Los espacios públicos, al ser lugares de encuentro y convivencia abiertos a la comunidad, promueven la interacción social, la cohesión comunitaria y la diversidad cultural, lo que puede enriquecer el tejido social y la tolerancia. Por otro lado, los espacios privados son fundamentales para la privacidad y seguridad individual y familiar, pero también pueden reflejar la desigualdad económica y social. Ahora, voy a presentar los documentos que usted me propone y voy a relacionarlos con el eje 2, Espacio Privado y Espacio Público. Primero, bien se nota que el primer documento es un trozo de novela cuyo título es Redes de Apoyo entre Vecinos, fue escrito por María Sánchez, una escritora española, y fue publicado en 2019 por Tierra de Mujeres. El trozo de novela trata de una iniciativa que se llama La Escalera e invita a conocer a los vecinos del edificio donde vives usando pegatinas en buzones. El segundo documento es un video. Se trata de una aplicación para tableta u ordenador que se llama Tienesal, que consiste en poner en contacto a vecinos en caso de necesidad. El objetivo de la app es acercar a las personas y que se relacionen de nuevo. Ahora, vamos a elegir una problemática para ilustrar los documentos y el eje 2, Espacio Privado y Espacio Público. ¿Cómo impactan las transformaciones urbanas en las relaciones entre las personas? A continuación, vamos a decir que el documento que más nos gusta y que ilustra muy bien el eje 2, Espacio Privado y Público. En nuestra opinión, el documento que más nos gusta y según nuestro punto de vista, ilustra mejor el eje 2, Espacio Privado y Público, es el segundo documento. El video de la app Tienesal lo digo porque es una aplicación que facilita conocer a tus vecinos y ejemplifica de manera efectiva la intersección entre los espacios públicos y privados en la sociedad moderna. Para permitir que las personas conecten y compartan información en un interno virtual, esta aplicación crea un espacio público en línea que promueve la interacción social, el fortalecimiento de la comunidad y la colaboración en asuntos de interés común, al tiempo que respetara la privacidad y los límites personales, representando así un equilibrio esencial entre los espacios públicos y privados. Al final, vamos a explicar la problemática. ¿Cómo impactan las transformaciones urbanas en las relaciones entre las personas? Para concluir, diré que el segundo documento es muy interesante ya que ilustra muy bien el eje 2, Espacio Privado y Público. Las transformaciones urbanas gracias a la creación de una aplicación que facilita conocer a tus vecinos puede impactar de manera positiva en las relaciones entre las personas, y aquí fomenta la interacción social, el fortalecimiento de la comunidad y la colaboración en asuntos locales. Esta aplicación puede facilitar la resolución de problemas comunes, promover la ayuda mutua en situaciones necesarias, aumenta la conciencia de la diversidad en la comunidad y mejora la seguridad local al permitir una mejor virgencia comunitaria. Además, puede enquerrecer la vida cotidiana a promover la exploración de recursos locales. El impacto global depende de la participación activa de la comunidad. También diría que la respuesta o la solución a la problemática sería promover esta aplicación, ya que promueve desfacios y oportunidades en la comunidad y facilidad la participación activa de los vecinos en la mejora de su entorno. En general, esta plataforma puede ser una solución variosa para fortalecer la comunidad y aportar diversas formáticas locales para promover una mejor comunicación y colaboración entre personas que viven en la misma área. Para terminar, dedicar Eje 2 nos invita a una profunda reflexión sobre cómo diseñamos, combatimos y gestionamos los lugares donde vivimos. Esta reflexión es la esencia para encontrar un equilibrio entre la privacidad, la comunidad, la igualdad y la inclusión y para desarrollar soluciones que fortalezcan los lazos sociales y mejoren la calidad de vida en nuestras comunidades. La comprensión de cómo los espacios públicos y privados se interrelacionan y cómo pueden abordar desfacios sociales es fundamental para una planificación urbana y convivencia más armoniosa y juntas. Muchísimas gracias.